CARTAS DE ÁNGELES Bueno, pues como saben, comienzo con las cartas de Doreen Virtue, sigo con las mías y termino con las de Doreen Virtue. Estas son las de la Virgen María y esta es la de la sanación con los ángeles. Y comenzamos con la lectura. Y mientras estoy mezclando las cartas, pues saben, tengo un pequeño prólogo, hago algunos comentarios. Bueno, pues espero que hayan tenido una semana agradable. Conmigo, la verdad, este año ha estado bastante movidito, creo que con todos los demás también. Con la gente que ha interactuado. Hay una agresividad en general aquí en México extraordinaria. Este, que bueno, la verdad, a mí muchas veces me asora que haya tanta agresión. También hay mucha injusticia, desgraciadamente. Pero bueno, yo lo que he aprendido cuando la gente me agrede, y más, todavía así es injustamente, ni siquiera hacer caso alguno. Mucha gente busca la oportunidad de que haya un pleito para sacar toda la agresión que tiene estancada adentro. Y es una manera muy animal de, pues sí, sacar esa energía negativa. Y, pues ahí de plano, no me presto a eso. También, cada vez se hace más notorio el dicho del coaching ontológico que dice que las aves del mismo plumaje vuelan juntas. Este, esto cada vez está más acentuado, lo veo cada vez más también en Instagram, lo veo en mi vida personal. Este, y tiene que ver con lo que digo de que crea tu mundo propio y bello, ¿no? O sea, a pesar de todo el ruido, a pesar de toda la agresividad, a pesar de toda la injusticia, a pesar, a pesar, a pesar de todo lo externo. Eso no significa que no pueda ser feliz, de hecho, el ser feliz es una decisión. No es por causas externas o no es un libre albedrío. Es una decisión muy consciente. Y he comentado también en otras ocasiones, a mí lo que me ayuda cuando estoy pasando por situaciones difíciles o deprimentes o lo que fuera, siempre comparo y veo, bueno, siempre hay alguien que está mucho peor que yo, ¿no? En cualquier sentido. Sea emocionalmente, económicamente, intelectualmente, lo que fuera. Y pues nada más tienes que, pues, estar un poco atento de las noticias y ver todo lo que está pasando en el mundo. Y la cantidad de millones de refugiados que hay de guerras y las guerras en sí. La doble moral de muchos políticos y de muchos países que hay también, por cierto, bueno, y se ya mencionó esto la vez pasada, hay un narcisismo patológico grave con muchísimos personajes. Este, bueno, es francamente, este, una energía que está como que más presente de lo normal y yo creo que es porque, pues, va a desaparecer o va a disminuir, ¿no? Es como la resistencia. Pero la verdad me llama muchísimo la atención de que, bueno, esto es muy repetitivo y veo, de hecho, que con mis colegas artistas y demás, este, no hay una coincidencia entre el verbo y la acción, este, que hay una hipocresía y una, este, no, bueno, es, estoy como rodeado de tanta falsedad y tanta, pero al fin y al cabo mi experiencia es que a través del tiempo la honestidad y la verdad trascienden, a pesar de todo lo que pase, aunque no sabemos cuánto tiempo vaya a ser, ese es el problema, pero a través del tiempo trasciende, ¿no? Y esto también hago el comentario en cuanto, por ejemplo, con mi pintura, como saben, este, llevo algunos años pintando muy apasionadamente y, bueno, me quiero dedicar a esto, o, bueno, me dedico a esto al 100%, pero no estoy teniendo todavía los réditos económicos para poder decir, uy, sí, estoy vendiendo tan bien que estoy viviendo de esto, ¿no? Y, obviamente, pues deseo con, de todo corazón que ya sé de esta situación, que llegue un coleccionista, que llegue, este, una casa de aucciones y diga, este, este personaje me interesa, este artista me interesa, un galerista, etc., que se dé ese, en inglés se llama breakthrough, ¿no? El romper, este, mercado, el entrar al mainstream, que también digo, no sé por qué tantas expresiones, este, gringas, pero bueno, entrar a lo que sean las, este, las grandes plazas, ¿no? Este, donde ya de solito entonces se empieza a fluir, ¿no? Y ya no te tienes que estar preocupando si hay ventas y etc., sino solito conforme vas creando, pues, este, se van vendiendo y ya, puedes crear y pintar relajadamente. Y, obviamente, una de mis fobias es, pues, morir como Van Gogh, ¿no? Totalmente sin que me hayan reconocido y ya 200 años más tarde después de mi muerte, este, ¡ay, qué creen! Estaba re padre lo que hacía este cuate, ¿no? Y, este, y no creo que llegue a eso. Este, sí creo que el universo es amoroso y de que hay muchas oportunidades y diferentes caminos. Y, bueno, pues, hay que irlos descubriendo. Hago mención de esto porque muchas veces la gente, y más a partir de cierta edad, que la edad también ahí juega un rol, conforme te vuelves más grande de edad, este, pues, menos energía, menos entusiasmo, menos nuevas ideas llegas a tener normalmente, ¿no? Pero, no es lo mismo comenzar una empresa a los 30 años de edad que a los 60 años de edad, ¿no? Pero, aún así, digo, yo, en mi caso, este, sigo renovándome y reinventándome y llegando a nuevas, este, conclusiones que podría ser y ahora por acá y ahora por allá, ¿no? Y, como tengo, pues, ya la experiencia de haber llevado a una empresa, este, pues, sé más o menos que, cuáles sean mis herramientas, ¿no? Entonces, bueno, quería hacer un poquito mención de todo esto porque, ahora sí que el dicho de la esperanza muera al último, sé que se va a dar este cambio y sé que va a haber este, este, breakthrough, ¿no? Y, de hecho, yo presiento que va a ser este año, o sea, para mí, en lo personal, creo que va a ser un muy buen año, igual de que en este año voy a conocer ya por fin a una pareja estable, este, y, bueno, pues, después de, no sé, 22 años, ya ni, ya, ya, ya perdí la cuenta, de hecho, cuánto tiempo sin una relación estable. Este, entonces, bueno, nada más haciendo mención de esto del huracán que ya estamos saliendo y que no hagamos caso de todo este ruido externo que hay, ¿no? Y toda esta agresión y así te llegan a agredir, hazte de la vista gorda, ignora, este, o responde de una manera amable y si te siguen agrediendo, pues, a partir de ahí, ignora, es lo que yo llego a hacer. De hecho, el día de ayer me pasó y, entonces, ya, ahí no tiene que ver nada conmigo. Esta persona tiene una agresión adentro que la quiere soltar desde hace mucho tiempo y ahorita aquí yo soy su punching pack, ¿no? Entonces, es importante saber y reconocer esto. Bueno, ya, fin del prólogo, un poquito más largo de lo que había yo, este, pensado. Ya son nueve minutos. Bueno, comencemos. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Health, salud. Y dice, My prayers for healing miracles have been heard and answered. Mis oraciones, mis plegarias para milagros sanadores han sido escuchadas y serán contestadas, ¿no? Y son contestadas. Y, bueno, casi siempre que sale esta carta de salud, para mí también tiene que ver con la armonía, que ya empiecen a armonizarse las cosas, ¿no? Y, pues, como saben, los últimos dos años de mi vida no han sido los más fáciles. Entonces, bueno, todos los días me la paso ahí resolviendo y resolviendo y resolviendo. Y casi, yo creo que, creo en el video anterior dije un 30%, bueno, ahorita ya es el 50%. Y entonces ya casi no me queda tiempo para estar creando, que es algo que a mí me molesta de sobremanera porque, pues, quiero seguir creando, ¿no? Y también en la parte del arte pictórico lo que me molesta mucho es toda la parte administrativa y de redes sociales. Y, bueno, la verdad a mí me da edición de videos y fotografías y todo esto me da mucha flojera. Pero, bueno, al fin y al cabo, a lo que quiero llegar es de que todas estas dificultades que ha habido, por lo menos en mi vida, y dificultades innecesarias, aparte, que son las que más me, no me enojan, pero me molestan. Porque dices, ¿por qué? O sea, nada más es quitarme tiempo el que yo tenga que estar haciendo, no sé, 15 llamadas para que resuelvan algo donde yo ni siquiera tengo que estarles recordando cuál es su tarea y cómo hacer su trabajo. Pero así me he encontrado la energía, ¿no? Como sumamente estancado, sumamente... Pero estos nudos siento que ya se van a ir disolviendo y vuelvo con eso a la armonización, ya se va a armonizar. Ya va a ser otra vez como que, ¡guau! ¿no? Un poquito más fácil el asunto. Aunque no quiere decir que este año sea un año fácil. Es un año sumamente complejo, ¿no? Y te recuerdo, está el oráculo anual para el año 2024. Como comentario todavía, regalé mi libro a un médico, un urólogo donde vivo, y la verdad se lo regalé porque me parece extraordinario ser humano, me parece extraordinario médico, me parece un extraordinario hijo, pareja, etc. O sea, diferentes cosas. Y pues era como para honrarlo y premiarlo, ¿no? Digo, un médico con facilidad puede comprar el libro, ¿no? No cuesta gran cosa. Pero le quise hacer el regalo y, bueno, le dio mucho gusto. Y viendo esto, vi que en Amazon, tanto Amazon.com, o sea, Estados Unidos, y Amazon.com.mx, o sea, México. La versión de mi libro en pasta blanda ya no es existente. Solo de manera virtual, o sea, en Quintle. Y ya nada más se puede adquirir, aparentemente por el momento, en la editorial directamente Lectoro. Cuando despliegas la ver más, y está en la descripción del video, siempre pongo ahí las ligas y pongo información. Entonces, bueno, voy a actualizar la información de Lectoro, porque la liga anterior que tuve ya no estaba funcionando. Pero voy a dejarlas de Amazon, porque no sé si sea nada más que están fuera de stock y van a repetir más o no. Y ahí es otro a los comentarios, pues, al entrar ahí a la editorial Lectoro, veo que dice nueva edición. Bueno, pues, ¿qué significa una nueva edición? Porque, bueno, si fuera segunda edición, de lo que yo entiendo, una segunda edición es que ha habido algunas correcciones de parte del autor. Y entonces, pues, eso se habla con la editorial, ¿no? La otra es, segunda impresión, pues, de que se hicieron más copias. Pero nueva edición, pues, yo lo que entiendo, sí hay un cambio de contenido, pero aparentemente sin la autorización del autor, o sea, mía. Y lo que me extraña más ahí de la editorial, que el nombre genérico es Lectoro y el sello editorial es Verana, pues, nunca me contactaron. Aparte, estaba viendo que salió el primer libro en el 2016 y el contrato que tenemos es de siete años. Entonces, bueno, ahorita en julio terminaría mi contrato con ellos. Y yo siento que es muy bueno que pase eso, porque la verdad nunca hicieron el mínimo esfuerzo de promover el libro, de venderlo, etc. Fui yo quien hizo todo. Y también tengo planeado escribir un segundo libro con ciertas, pues, tanto experiencias de vida como sabidurías de la vida, ¿no? Bueno, que ese es uno que se llamaría Mi legado para la humanidad. Y otro tendría que ver con el narcisismo patológico, porque sí creo que esos dos libros ayudarían mucho. Pero bueno, son planes que tengo ahí, aparte de lo pictórico. Entonces, bueno, uno nunca sabe, una cosa puede llevar a la otra. Bueno, ya, fin. Lo importante, creo, es que la palabra alma, como decía, es anime en otro video, que es movimiento, que no paremos, ¿no? Que no pare el flujo de ideas, que no pare el entusiasmo, que no pare. Esa es parte de la vida misma. Y puede ser que te recaigamos, o no avancemos, o no nos desilusione, o tengamos pérdidas sumamente graves, también económicas o lo que fuera. Es no desistir, ¿no? Este, yo eso del ingenio del mexicano lo admiro muchísimo. Bueno, ya. Fin de los comentarios. Estamos en el minuto 16 y todavía no he comenzado con la lectura. En fin, empecemos. Día lunes y martes, la carta dice, nuevo comienzo. Y dice Arcángel Metatron, deja el pasado en el pasado. Este es un nuevo comienzo. Cada día lo es. Reconoce tus logros y sigue adelante. Vuela. Entonces, bueno, esperemos que así sea, porque la verdad, este, lo que estoy viviendo en el momento no me agrada tanto. Este, y siempre he estado pidiendo porque haya un nuevo comienzo en varios sentidos. Y, bueno, esa es también la Pascua, ¿no? Que ya nos estamos acercando a esa fecha. Prosigamos. Pero el día miércoles y jueves, la carta dice, Sensibilidad. Y dice, Arcángel Janiel, Ayúdame a contactar con mi energía femenina para que a través de ella experimente sus virtudes, tales como la compasión, la dicha, el amor, el arte y la unión. Bueno, creo que tampoco tengo que abonar aquí mucho. Como saben, todos los seres humanos tenemos la capacidad y de todas las virtudes, ¿no? Y tenemos una parte masculina y una parte femenina, etc. Entonces, ponernos en contacto con esa parte receptora, ¿no? Todos podemos ser antenas receptoras. Y para tener esta vibración femenina, que pues acá acaba de decir justamente sus virtudes. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, Niños, o sea, que estemos despreocupados. Y es el Arcángel Raguel, el Arcángel de la Amistad. Y dice, sé como los niños, juega, diviértete, disfruta. No cuestiones, simplemente sé tú. Confía en ti, la vida y en el cielo. Suelto, fluyo, sonrío y río. Bueno, nuevamente hago una pequeña analogía. Recuerda cuando eras niña, cuando eras niño, y pues tus padres te llevaban de vacaciones. Bueno, voy a relatar una historia mía. Nos llevaron de vacaciones. No había mucha pasta, mucho dinero, mucha solvencia económica. Entonces mi mamá, pues nos hacía nuestros sándwiches, aparte eran sándwiches súper, súper saludables, con un pan de integral de centeno, con muy poquita mantequilla. Bueno, una capa mega delgada, translúcida de jamón. Y este, y otra vez la tapa del pan. O sea, ni jitomate, ni cebolla, nada generoso el asunto. Porque, pues no hay dinero, y hay que ser muy ahorrativos. Y bueno, la explicación también es que mi mamá, como niña, vivió, tanto como mi papá, la Segunda Guerra Mundial, y realmente pasaron hambre, y es una situación sumamente precaria. Entonces aprendieron a ser la generación, que ahorra, se restringe, no se pregunta si es feliz, y la cuestión es sobrevivir. Esa era la función de esa generación, ¿no? Que gracias a esa generación, esta generación, refiriéndome a la mía o a la nuestra, es la que, pues sí se cuestiona a quién soy, a qué vine a este mundo, soy feliz, de qué se trata todo este rollo, bla, 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 ¿no? Se cuestiona muchas cosas, porque ya hay una estabilidad, ya no tienes que estar sobreviviendo, ya vives, ¿no? Disfrutas. Entonces a lo que quiero llegar con esto, es de que como niño, pues yo estaba, ¡ay, qué padre! Nos vamos a ir a Acapulco, ¿no? Que era el destino. Y aparte, muy al principio, todavía ni siquiera había una autopista, que hoy en día de la Ciudad de México, a Acapulco, dependiendo de qué tan rápido vayas manejando, pero son como cuatro horas y media, más o menos. Relativamente rápido, pero por la carretera libre, o sea, la viejita, la que no cuesta dinero, la que no es de cuota, pues se hace casi el doble. Entonces, bueno, aparte de esa época, que estaba en muy malas condiciones. Lo que voy a hacer es ser eterno, a mi hermana y a mí, aparte de irnos en un Volkswagen, que aquí en México le decimos bocho, en alemán es kiefa, no sé, bueno, el primero, ya sabes, el que era como Herbie, el personaje de la película, que bueno, un súper carrazo, súper confiable, pero bueno, sin aire acondicionado, se empeñaban las ventanas y llovía, ¿no? Era como que siempre una pequeña aventura irte en ese automóvil, y yo me mareaba con mucha facilidad por la falta de oxigenación. Pero bueno, punto y aparte. Se nos hacía eterno llegar a Acapulco. Y aparte de mis papás eran de, nos vamos directo, no hay pausas, y nada más llega a haber pausas en casos muy necesarios, de que alguien tenga que tener una amicción, alguien tenga que devolver el estómago, pero de ser posible, nos vamos todo directo. Uy, y me ha hecho menos pararnos en un restaurante, porque pues no hay dinero. A lo que quiero llegar con todo este rollo, es que ya me metí muy en el recuerdo, es de que como niño, mi entusiasmo era, yo ya quiero llegar, quiero estar ahí, ya vimos el mar en el horizonte, uy, y bueno, ya llegamos, y sentir la arena en los pies, que es una sensación que me encanta, y bueno, ya meterme al mar, y la alberca, y era un motel, y bueno, ¿no? Mi mamá de hecho, era desayunar, súper bien, muchísimo, casi siempre era un buffet, para que nos atascáramos de comida, y luego nada más cenar, para ahorrarnos el dinero, la comida. Entonces, este, pues de todos modos, nos daba hambre, ¿no? en la tarde. Entonces mi mamá muy inteligente, nos compraba unas galletas, que aquí se llaman galletas marías, y esas galletas, este, son súper, súper baratas, pero pues están dulces, y cuando sales del mar, que pues tienes la boca toda salada, y tienes algo de hambre, pues las galletas nos sabían a gloria, ¿no? Entonces a lo que quiero llegar con toda esta narrativa, es que como niño, yo me la pasé bomba, me divertí como enano, disfrute el viaje, disfrute la estancia, disfrute todo, ¿no? Y eso es lo que hace un niño. Ya el adulto, es el que se está rompiendo la cabeza, de que, híjoles, nos va a alcanzar el tanque de gasolina, o le echo todavía gasolina, porque pues, ay, y no traigo suficiente dinero, ¿no? Y en ese entonces, casi no se manejaban tarjetas de crédito, débito, era casi todo en efectivo. Y, ay, no nos respetaron la reserva en el motel, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Y ahora hay que encontrar otro, y, o sea, es el resolver, como adulto resuelves, ¿no? Problemáticas, y pues lo que quieres es brindarle lo mejor a tus hijos, este, que es la, la norma, ¿no? Entonces, bueno, haciendo alusión a esto, si, como en mi caso, donde pues mi mamá tiene una demencia, es una narcisista patológica, hay diferentes problemáticas, este, donde de hecho, bueno, su objetivo en realidad ahorita es destruirme, y hay muchas cosas muy dolorosas, donde dices, bueno, está como medio difícil en el asunto, yo lo que he aprendido es a, pues brincarme la parte biológica, y dirigirme a la madre celestial, y al padre celestial, y sacar de esa energía, la parte maternal, o paternal, que necesito, en el sentido de que confío en la corte celestial, de que todo está bien, y todo va a estar resuelto, y de que me puedo relajar, que puedo, aunque tenga, ya cerca de 60 años, pero todavía no, este, relajarme, disfrutar de la vida, como los niños, estar despreocupado, ¿no? De hecho, la palabra despreocupado, pues, es sin preocupación, ¿no? o el preocuparte, entonces, ocuparte antes de tiempo, entonces, bueno, la cuestión es esa, ¿no? Confiar en la corte celestial, confiar, en Dios, confiar en algo superior, cual sea tu creencia, ¿no? Y de que, realmente es un universo, amoroso, generoso, abundante, a pesar de todo el ruido, ahora sí que, me choteé todo un rollo, muy, muy largo, pero creo que es importante, que la gente entienda esto, y, porque a mí, muchas veces, me entristece terriblemente, lo que está pasando en el mundo, y cada, cada día, no es una, son como 20 noticias graves, donde dices, ¿cómo es posible que la humanidad permita esto? De que no haya derechos humanos, de que haya una violación, a la carta magna, a la justicia, a las leyes, y que cada quien haga el rezo, de mi gomorra, ¿no? Y este, Fuente Ovejuna, y, bueno, por último, también hay un libro, que se llama Señor Presidente, de Miguel Ángel Asturias, que es guatemalteco, se lo recomiendo a todo mundo, como saben, a mí no me gusta leer, pero lo tenemos que leer, en la preparatoria, y lo tengo muy presente, porque describe muy bien, a muchos políticos, Señor Presidente, Miguel Ángel Asturias, lo recomiendo ampliamente, para quienes disfruten, de la lectura, bueno, por fin, entonces, creo que queda bastante claro, este, esta semana, se trata de armonizar, nos brindan, un nuevo comienzo, lo cual, a mí me entusiasma siempre, es como cumplir años, desde mi punto de vista, y, por lo mismo, mantener, esa sensorialidad, esa capacidad, ¿no? de, y disfrutar, disfrutar el proceso, ¿no? yo creo que, de mi parte, por lo menos, yo ya he hecho mucho, para tratar de resolver, de abrir puertas, etcétera, entonces, ahorita, dejar un poquito, que interactúe, el universo, ¿no? que haga, también su parte, este, entonces, bueno, por último, muchas felicidades, y bendiciones, a quienes celebran algo, cumplen años, la carta dice, música, y, bueno, como saben, la música, siempre es buena, a mí me encanta, porque la música, cambia el estado anímico, aparte, me encanta, porque quería ser cantante, bueno, yo soy fan de la música, hay cierta clase de música, de la cual, no soy nada fan, pero bueno, eso no tiene nada que ver, porque es como el arte, muy subjetivo, pero, a mí, la música, me ayudó mucho, a cambiar mi estado de ánimo, de una manera, muy discreta, muy rápida, ¿no? porque, bueno, si te pones a meditar, y cierras los ojos, y necesitas algo de privacidad, pues ya, llama un poquito más la atención, ¿no? pero, tú ponerte tus audífonos, y poner la música, va, ahí está, ¿no? solucionado, muy bien, yo creo que voy a dejar abiertos, los comentarios, extemposos, temporalmente, en este video, y tal vez, lo llegue a ser, una semana, sí, una no, la verdad, todavía no sé, pero, sí, creo que, como hay tantos cambios, tanto ruido, tanta, tanto movimiento, tal vez, si alguien necesita, un poquito de guía, o quiero hacer un comentario adicional, apropiado, por favor, este, porque también estoy viendo, que hay una cantidad, de agresiones, en las redes sociales, en general, que dices, bueno, ¿por qué? o sea, ¿te divierte estar agrediendo a la gente? ¿lo haces por estar aburrido? ¿lo haces porque crees que vas a llamar la atención y es protagonismo? La verdad, muchas veces me cuestiono, el comportamiento del ser humano, pero bueno, va a estar interesante este año, tanto hay elecciones en Estados Unidos, que creo que son en noviembre, y en México, que son en junio, a principios de junio, entonces, bueno, creo que también en otros países, también todavía hay elecciones, entonces, como decía, año, con muchísimos cambios, con muchísimo ruido, con muchísima, muchísimo trabajo, pero, también, para mí, por lo menos, de lo que yo dislumbro, es un año sumamente positivo, en el sentido de que, se van a brindar oportunidades, que son fuera de lo común, que no se brindan en, no sé, 30 años, o 40 años, si me doy a entender, entonces, es tener esa disposición, esa sensibilidad, ¿no? de antena, de captar el momento, y el lugar, por eso decir, esto es, ahorita, ya, ¿no? en caliente, vamos, actuemos, etcétera, entonces, no te deprimas, no te dejes jalar, por toda la negatividad, por toda la agresividad, mantente positiva, o positivo, y ahora, hablando, más en femenino, también, también subí, en mi Instagram, un reel, que no ha sido, no, no, no lo han visto muchas personas, pero, me di cuenta, que apoya muchísimo, a la mujer, este, de hecho, de hecho, pues, todas las minorías, o tal, toda la gente, que es oprimida, o que es tratada injustamente, ¿no? porque la injusticia, a mí es algo, que me molesta enormemente, entonces, bueno, hice un pequeño, video, o reel, como lo dicen hoy en día, en inglés, este, donde, pues sí, una gran parte de mi obra, este, trata el tema, de la mujer, o que está relacionado, con la mujer, y yo, de hecho, bueno, esto ya rapidísimo, como comentario final, yo de lo que entiendo, la iglesia, católica, pues, está fundada, sobre, el apóstol Pedro, ¿no? Pero, en realidad, creo, que, pues, también teníamos la oportunidad, de que, María Magdalena, creo, yo estoy con, totalmente convencido, que también fue un apóstol, de hecho, era más escuchada, que Pedro, y entonces, como que vieron aquí, esta, nos va a quitar el puestecito, y nos va a quitar la oportunidad, de ser los triunfadores, y entonces, bueno, parte del ego, parte de la humanidad, este, se hicieron más fuertes, y bueno, tuvo que salir, de hecho, huyendo, de lo que entiendo, no sé cuánto sea cierto, y cuánto no, pero según documentales, y de lo que he leído, tuvo, de hecho, una hija llamada Sara, y se fueron a, se embarcaron, desde, este, ay, ya no me acuerdo, creo que desde Egipto, de hecho, se embarcaron a, dirección a Europa, a Francia, ¿no? y de hecho, hay, también hay todo un, todo un caso de, ¿cómo se llamaban estos, legendarios, este, protectores, de la, de María Magdalena, etcétera, y toda una corriente ideológica, y de poder, y, y demás, ¿no? y que hay el santo Grail, eh, que bueno, un Grail, es un, es un trofeo en realidad, ¿no? Pero pues, no se sabe si es algo físico, o si era una persona, si era Sara, si era María Magdalena, etcétera, pero está muy interesante, este, les recomiendo que vean esto, pero tiene la importancia, por la parte femenina, ¿no? Hablando de esta sensibilidad, por eso lo saco a flote, no estoy nada más, hablando por hablar, entonces, bueno, este, yo como entiendo, pues había estas dos energías, la masculina, Pedro, y la femenina, pues María Magdalena, ¿no? Y siempre, pues van a estar presentes, estas dos energías, ¿no? La humanidad hubiera tenido, una historia muy, muy diferente, si hubiera sido, a través de, María Magdalena, pero no, creo realmente, que haya sido, un cambio, radicalmente positivo, digamos, porque es parte, de la humanidad, del ego, y las mujeres igual tienen ego, igual que los varones, y hay mujeres que pueden ser sumamente agresivas, y sumamente dominantes, y sumamente difíciles, ¿no? entonces, ahí, en realidad, ni siquiera tiene que ver tanto el ego, es, digo, el género, sino, más bien el ego, y, bueno, nada más quería hacer eso como comentario, entonces, todos los seres contamos con esa sensibilidad, abrámonos a las oportunidades, seamos positivos, planeemos, no solo tener plan A, sino, A, B, C, D, ¿no? y yo de hecho, porque ya me falta, falla la memoria, ya me voy apuntando, este, metas, ¿no? esto lo quiero llegar a hacer, esto lo quiero resolver, etc., que nunca es malo, desde el punto de vista empresarial, ¿no? hacerte unas metas cada año, y, bueno, quiero lograr estos objetivos, muy bien, finalizado, súper largo, el video, pero espero que lo hayas disfrutado, donde quiera que te encuentres, te mando un súper abrazo, de luz, de amor, de dicha, de bienestar, de felicidad, recuerda, de ti depende, solo de ti depende, cómo te va a ir en la vida, de ti depende, cuál es tu estado de salud, de ti depende tu felicidad, de ti depende, con la gente que te llegues a asociar, qué es lo que vaya a pasar, de ti depende, de tus decisiones, ¿no? y, hay gente que le tiene miedo a tomar decisiones, que es muy insegura, entonces, bueno, pues pídele a los ángeles que te guíen, para tomar la decisión adecuada, ¿ok? Bueno, con mucho amor, hasta la próxima ocasión, Namasté. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!